Los bultos que pueden salir en diferentes partes del cuerpo los médicos a través de exámenes descartan mediante estudios clínicos si son tumores malignos o benignos. Ellos son padre e hijo y vienen desde Río Lindo, departamento de Cortés. Dedicados a la siembra de maíz, un día común hace ya nueve meses a don Anacleto Pérez, una pequeña masa en su espalda le cambió la vida. Ya hoy ya está grandísimo, sí, ya está grande y me duele demasiado, sí, porque hay ratos de que yo me retuerzo como que soy culebra, no me duele demasiado. Hoy este tumor ha crecido en dimensiones desproporcionadas sin afectarle la movilidad de su brazo. Él señala que en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde recibió atención médica, le dieron como opción amputar su brazo. Y el último examen que me hicieron, me llamaron para que fuera a la operación, que fue para el Viernes Santo. Y el Viernes Santo yo me le presenté a las nueve y me dijo él, pues aquí la agitación tuya, botarte el brazo, me dijo que tuya y la paleta. No mamita, le digo, no, le digo, mejor así de, porque me muero de hambre, ¿qué me va a dar de comer? A la vez trabajo con él el brazo, la cosa la tengo encima, le digo, de la paleta, no la tengo en el brazo. Ahora si yo, le digo, la tuviera en el brazo, sí le decía, déle vuelta, le digo, sí, pero no, le digo, está en la paleta. Si me muero, me voy a morir entero, le digo, pero no mucho, le digo, si me mate este tumor, le digo, así déjeme, que me mate, pero voy entero, le digo, me voy a ir choleto. Su hijo Juan Alberto Pérez ve necesaria la intervención del doctor 504, ya que como familia es doloroso ver a su padre en esta calamitosa situación. Somos de una aldea bien humilde, Aldel Borbotón, San Francisco Yojoba se llama ahí, y los dirigimos a este canal porque sí hemos escuchado que ayudan a la gente pues que uno necesita. La verdad que los acercamos con mi papá porque necesitamos pues que, que si hay algún doctor, el doctor 504 tal vez me lo pueda atender, pues va, con ayuda de usted. Tenemos una hermana que ella es la que pasa también, lidiando con él en las noches, y pasamos ahí pendientes de él, ayudándole, dándole pastillas para que le calme el dolor y siempre le duele bastante. Si usted desea colaborar con don Anacleto Pérez, puede comunicarse a los números 96, 94, 89, 48. Aunque los médicos no le confirmaron si es cáncer ya que se retiró del centro asistencial por temor a quedar sin su machete que le da de comer, este hondureño valiente amerita ser intervenido, ya que los dolores que sufre son insoportables. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.